¿Nos recordáis? Hemos vuelto. No necesitamos presentaciones porque somos el Real Madrid. Once guerreros luchando en su mejor competición. No existe miedo. No existe rendición. No hablamos de sueños porque preferimos cumplirlos. Y volvemos con hambre. Hambre de lucha. Hambre de magia. Hambre de gloria. Hambre de gol. Hambre de historia. Hambre de quedarnos sin palabras. Y sin respiración. No creemos en imposibles. Aquí solo llegan los más fuertes. Y en eso no hay quien los supere. No somos perfectos. Pero ser del Real Madrid es llegar a la gloria. ¡Horra! 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 ¡Horra!